El presidente del Salón de la Fama de la NBA, Jerry Colanguelo, aseguró que la inducción al Memorial Basketball Hall of Fame de este año se pospondrá y se realizará en la primavera de 2021. La sede del Salón de la Fama está en Springfield, Massachusetts, el cual es considerado como la institución más importante en el mundo del baloncesto y que también alberga un museo. Una de las principales condecoraciones que se iban a realizar era hacia el recién fallecido Kobe Bryant, estrella de los Lakers de Los Ángeles y quien perdió la vida el pasado 26 de enero en un trágico accidente de helicóptero. Además de Kevin Garnett, Tim Duncan, Kim Mulkey, Barbara Stevens, Patrick Baumann y Eddie Sutton iban a ser condecorados. Gracias por ver el video.